Bienvenidos a Previdere TV, y como bueno, ya lo saben, vamos a seguir teniendo este tipo de cápsulas con expertos para que ustedes puedan aprender desde casa. Y bueno, les traemos una buena campaña que aquí el ingeniero Salomón Valdivia, bienvenido. Gracias, Diana, buen día. Platícanos acerca de esta increíble campaña que se llama Por Amor a Nuestras Familias. Bien, como ustedes lo saben, desde el año pasado se desarrolló y se empezó a promover una campaña Por Amor a Nuestras Familias, y trata de que hagamos todo lo necesario para protegerlos en el uso de los productos químicos en el hogar. De hecho, deberíamos de evitar que los menores de edad, no importando su origen o condición social, no utilicen los productos químicos. Por ahí hay algunas opiniones de que bajo la supervisión de un adulto, yo creo que no. Yo creo que es un menor de edad no debe de usar productos químicos. Así es. Cuando agarra la mayoría de edad, esta persona está educada a través de medios formales e informales, y a partir de ella puede tomar la decisión si usa o no un producto químico de acuerdo al conocimiento. Regresando a tu pregunta, la campaña se llama Por Amor a Nuestras Familias, y vamos a tratar en esa campaña de estar haciendo visitas a las plazas, a las escuelas, con la idea de capacitar primero a los maestros, segundo a los padres de familia. No podemos hacer un evento masivo, es muy difícil organizarlo, se requiere demasiada estructura, pero sí queremos ir hacia las plazas comerciales donde usted va los fines de semana, donde usted va de compras, y también podemos ir a las escuelas para capacitar a los maestros, a todo el personal de servicios, para que ellos a su vez transmitan esta información a los pequeños, a los menores de edad. Me parece súper bien, y yo creo que ahora que ya cambiaron estos pequeños pictogramas, como pueden ver en este bellísimo overall, o también en esta gorrita, pues los niños les va a llamar más la atención y la curiosidad por aprender qué significan estos dibujos. También eso yo creo que permite que sea más fácil para ellos identificarlos, y también para nosotros como adultos, no dejamos de ser visuales. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana. Una información muy importante para los padres de familia y para los educadores, los últimos 30 años, o 40, si recordamos, desde cuando existen algunas reglas químicas en México, era muy difícil capacitar a los menores de edad. ¿Por qué? Porque los códigos que utilizábamos, los dibujos o las imágenes, eran difíciles de explicar. Ahora, con el uso de los 9 pictogramas, podemos explicarlo de una manera más sencilla. Estudios que se han hecho en Europa, Estados Unidos y en Japón, han determinado que la efectividad es del 98.1%. Ojo, ¿qué es la efectividad? Cuando le explicas a un niño, lo escucha y entiende. ¿Y cómo lo entiende? Después le preguntas o haces unos ejercicios con él, a ver si entendió o no entendió. 98.5, 98.9, la efectividad de la transmisión de información a través de los pictogramas. Perfectísimo. Y bueno, ¿alguna recomendación que le pudieras dar a los padres, a las madres, amas de casa, padres de casa, que pudieran ellos poner en práctica a partir de este momento, en cuanto a los productos químicos que almacenan en su casa, en dónde los almacenan y bueno, cómo pudiera ser su manejo. Bien, las indicaciones prácticas sencillas serían, la primera, si va a comprar un producto químico, tómele una foto al nombre del producto y a la parte de atrás. Al frente, para que entendamos cómo se llama, sea mexicano o extranjero. La parte de atrás para saber a dónde comunicarse en caso de emergencia. O anótelo en una lista. Segundo, haga el listado completo de todos los productos químicos. Verifique que sean productos químicos en donde hay alguien responsable. Hay productos químicos muy baratos, económicos, los cuales usted les puede tener confianza porque alguien se los recomendó. Pero si no es una empresa confiable, en realidad no recomendaríamos el uso de productos químicos. Tercero, no formule productos químicos en su casa. Si usted compra pinol o compra ácido muriático o un bleach o detergente de amoníaco, no los mezcle, por favor. Usted no debe mezclar porque no sabe la reacción química van a pasar. ¿Dónde los debe de almacenar? Tradicionalmente se almacenan debajo del lavabo. La idea es, ¿por qué no compra una caja de plástico que tenga tapa? En la tapa le coloca unos agujeros y le pone unos candados. Y solo usted, padre, madre de familia, mayor, responsable de los niños, va a tener acceso a eso. La caja debe ser de plástico como las que compra tipo Tupperware, de plástico resistente, y ahí va a meter usted sus productos. Estas tres recomendaciones básicas. Y la cuarta, no permita que sus hijos utilicen los productos químicos. Y la última, la última recomendación, ¿por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos invitan a ir con ustedes? La campaña es gratuita, es una campaña voluntaria gratuita de nosotros. Todos los materiales los vamos a pagar nosotros. Y los visitamos a los maestros, a las acciones de padres de familia, para que les expliquemos de qué se trata esto. Hagamos de México un país seguro en los accidentes químicos. Excelente, que nos inviten, les dejamos aquí en esta descripción del video un teléfono para que se comunique con nosotros, si quiere que vayamos a su escuela, si quiere que vayamos a darle alguna plática, incluso aquí en las instalaciones lo podemos realizar, en la sala de capacitación de Previdere. Y bueno, Salomón, nos quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo más. Te voy a pedir que sigas regresando, que sigas trayendo más información sobre esta increíble, por amor a nuestras familias que se llama, pues que nos sigas capacitando para todos quienes nos ven, pues no se queden con ninguna duda y pongan en práctica luego, luego las recomendaciones. Claro que sí, nos vemos para la próxima, Diana. Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos.